Es distinto estar, querer ser, no hay conexión entre los dos Cuando no hay magia ni emoción Mientras encuentro una ilusión y más allá Puedes hacer a un lado el tiempo, el dolor y despertar conmigo La distancia por momentos nos marcó Y ahora hay que estimular para poder creer Decir que no podrías acoplarte a mi forma de pensar Es como recordar nuestro plan Yo podría ser y estar Tu ideal complementar Juntos podernos reflejar Tú podrías ser y estar Mi locura, mi ideal Juntos podernos reflejar Mientras encuentro una ilusión y más allá Puedes hacer a un lado el tiempo, el dolor y despertar conmigo Tristezas y tormentas que cruzan Siempre los dos compartiendo una misión Una esperanza interminable La cura de los asesinos Una caricia derramada En miradas insociales Como tú Como tú Como tú Tú podrías ser y estar Mi ideal complementar Mi ideal complementar Juntos podernos reflejar Yo podría ser y estar Tu sonrisa, tu ideal Juntos podernos reflejar Mientras encuentro una ilusión y más allá Puedes hacer a un lado el tiempo, el dolor y despertar conmigo ¡Gracias! Mientras encuentro una ilusión y más allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!